Bueno, haber iniciado con nuestra Escuela Regional del Café, pues va a permitir abrir los horizontes, mejorar la capacitación del talento humano, está haciendo la gobernación del Tolima unas inversiones gigantes en el mundo cafetero. Hoy tenemos una escuela activa, incluso hoy también se está entregando el proyecto de siembra y renovación de cafetales a los productores de la región del Líbano. Se les está entregando sus fertilizantes también como parte del incentivo a la siembra y renovación del café. ¿La escuela empieza a funcionar a partir de hoy? No, ya arrancamos. Incluso hoy están los cursos, digamos que están los tres primeros cursos. Tenemos 30 personas que se están capacitando en catación, 25 estudiantes que están trabajando en sistemas productivos y 26 estudiantes que están en agronegocios. Tenemos un total de 81 estudiantes de forma presencial. Y ya tenemos 90 estudiantes que están en capacitación virtual a través de la Universidad del Tolima y que son los estudiantes que nos van a llegar el próximo domingo acá a iniciar las clases por parte de ellos.